JP Servicio Técnico, montajes industriales SRL, montajes electromecánicos, construcciones metálicas de todo tipo, mecanizados en general, fabricaciones en acero inoxidable, soldaduras especiales, fabricación de puentes grúa, proyectos y cálculos, todo para optimizar su industria, maquinarias especiales para trabajos en altura, brazo articulado de 19 y 30 metros de altura, hidrogrúa 22 tonelámetros, alquiler o ejecución de tareas, JP Servicio Técnico, montajes industriales SRL, consúltenos a los teléfonos 023 24 15 50 68 81, 15 52 58 26 y 40 50 94, o visite nuestra web www.jpservicios.com.ar, email danielperez.jpservicios.com.ar. Te cuento con mucha alegría, llegaron a Musimundo las ofertas de los Megadías. Vení a Musimundo y aprovechá la mejor financiación. 15 cuotas sin interés en All in One, Notebooks y Tablets, con tu crédito Musimundo. Gracias. Hogar en residencial, geriátrico, un nuevo renacer. Un lugar atendido con la calidez y el respeto que nuestros abuelos se merecen. Personal altamente capacitado, servicios de emergencias, traslados, el mejor lugar al mejor precio. Esperamos tu llamado al teléfono 023 24 42 83 69, calle 29, número 3505, entre 126 y 128. Por la avenida se escucha sonar, los redoblantes marcando... Hogar en residencial, geriátrico, un nuevo renacer. Hogar en residencial, geriátrico, un nuevo renacer. Bien, seguimos compartiendo más actualidad y ya estamos casi en la puerta de un nuevo fin de semana. Y como siempre, para aquellos que por ahí no tienen la posibilidad de salir, se pueden quedar en su casa y disfrutar de la distinta programación que ofrece la señal Cablevisión. Vamos con algunos adelantos en este ¿Qué miramos? Hola a todos, ¿están listos? Entonces comenzamos con las opciones para ver este fin de semana en Cablevisión. Y comenzamos el día viernes. ¡Hola, baby! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Estás listo para venir a California? ¡100%! Me siento tan emocionada con esto. ¡Me también! ¡Me también! Llegó el momento de todo en 90 días por Discovering Home and Health a partir de las 23 horas. Para el viernes te traemos una nueva serie de Discovery que revela increíbles historias de romances internacionales. Las mujeres tienen 90 días para estar en Estados Unidos. Una vez cumplido ese plazo, deberán decidir si se casa y se queda con su novio o vuelve a casa y nunca más lo verá de nuevo. Todo en 90 días. Recordá el día viernes a partir de las 23 horas. No me ni idea de hablar de venir a una mujer que tiene 3 chicas de adolescencia. Hay 15 años de diferencia entre nosotros y el 8. Y llegó el día sábado, propuesta súper romántica, Día de San Valentín. La opción es especial San Valentín por AMC desde las 13.20 horas. El 14 de febrero es el Día de los Enamorados y AMC te trae desde las 13.20 siete películas para que puedas disfrutar en vivo frente a la tele. Las películas que podrás ver a lo largo del día son Como si fuera cierto, Sobre mi cadáver, Solo amigos, El amor cuesta caro, La última noche, Mamma mía y por último La verdad sobre el amor. Recordá, especial de San Valentín el día sábado a partir de las 13.20. ¿Es tu padre aquí? Y llegamos con la propuesta de Lifetime. A partir de las 22 horas, la gran competencia, nueva temporada. El domingo llega la nueva temporada de la gran competencia. Este es el reality que expondrá a destacados bailarines adolescentes de la danza de Estados Unidos ante un riguroso jurado. Recordá, la gran competencia, nueva temporada. Hace tantas vueltas como a los 13 o 14, lo que ella hace a los 6 es asombroso. No tengo miedo a esta competencia, ni lo tendré. Y para comenzar el día lunes y terminarlo el fin de semana, vamos a hablar de algo súper rico. La cocina de Nicola por El Gourmet a partir de las 19.30 el día lunes. Para el lunes te traemos un nuevo programa para los amantes de la comida. En la cocina de Nicola, a lo largo de 22 capítulos, el chef elaborará platos de carácter mediterráneo con algunos toques asiáticos. Algunos de los platos que podrás disfrutar son conejo con chocolate picante y buñuelos de pez espada a la cúrcuma. Además, recordá que desde www.cablevisionplay.com.ar vas a poder disfrutar de todos los programas del Gourmet junto a otros 5.000 títulos. Y estas fueron las opciones para este fin de semana. Nos vemos pronto con mucho más. Muy bien, cambiamos de tema. Vamos a compartir ahora la palabra del doctor Rodolfo Sokolovsky. Esto relacionado con un reconocimiento a su trayectoria por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue un reconocimiento a un grupo de médicos que tenían un currículum con muchas cosas hechas. Congresos, premios, viajes, cursos en el exterior, etc. Para mí fue una sorpresa. Un amigo mío me dijo en octubre que mande el currículum porque sabe que yo tenía un currículum pesado. Y le lo mandé. Para mí, ¿qué me va a hacer a mí? Bueno, la sorpresa fue que el 4 de diciembre me llamaron por teléfono del Congreso diciendo que había sido uno de los 17 seleccionados por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación. Creo que está a cargo la diputada Pucheta. Y bueno, fue toda una sorpresa, agradable por supuesto. Te comento que todo lo que yo tengo estudiado a lo largo de mi vida lo ha hecho porque yo quiero, me gusta. Ahora, soy adulto mayor y sigo aprendiendo. En octubre próximo pasado estuve en Harvard. Y tengo diplomas de ex alumno de Harvard. Bueno, todas esas cosas son satisfacciones propias. Entonces nunca pensé que fueran reconocidas, ni menos en este país que reconocerá algo. Pero bueno, fue una sorpresa muy agradable. Estuve con el doctor Alberto Corbillón, uno de los seleccionados, el René Favaloro, el sobrino de René, que hace traspanjes de corazón y de pulmón. En esa misma reunión estuvo la primer médica cardióloga de Favaloro. Y cuando Favaloro estaba, no en la fundación, sino en el sanatorio. Y ahí recordé que yo operé con Favaloro. Yo operé con el profesor de cirugía de Favaloro, que era el doctor Mainetti de La Plata. Entonces a esa doctora se le caía en las lágrimas porque recordaba cosas. Recordaba anécdotas y... Recordaba cosas. Fue un primer día agradable. Leyeron los currículums de los médicos que habían sido seleccionados. Eran todos importantes. Yo te decía, directora del Hospital Durán. Médicos que habían hecho investigaciones importantes con premios internacionales. Y creo que también ha pesado mucho todas las cosas. Es decir, estuve en Carvan cada dos años para cursos de actualización en cáncer de urología. Hice cursos de mitotricia percutánea en la clínica de Mayo cuando recién empezó. Hice cursos de láser en Escocia de Inburgo cuando recién empezó. Entonces, yo para mí es una satisfacción haber hecho todo eso. Pero bueno, eso debe ser un poco lo que ha motivado ese reconocimiento. Fue sencillo. Estaban las diputadas, el secretario de las diputadas que leía el nombre de los elegidos. Y nosotros pasábamos y nos decían el currículum de cada uno. Las diputadas nos entregaban el diploma, nos sacamos unas fotos. Y lo otro es que cuando hablamos de Favaloro, yo le recordé a las diputadas que la muerte del doctor Favaloro se debió a un problema del Estado. El doctor Favaloro se suicidó por culpa del Estado. Y las diputadas dijeron que sí, que sabían del tema. Lo cual es una de tantas cosas que pasan en nuestro país. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a otro Rodolfo, Rodolfo Bianchi en este caso, presidente de la Cámara Textil de Luján. Ha habido elecciones. Vamos a compartir en su palabra, sobre todo, cómo ha quedado la conformación de la Cámara. Bueno, mirá, ahora hubo elecciones hace casi un mes. Y bueno, quedé yo como presidente, Darío Brunetti como vicepresidente, José Jone, que es como tesorero, y Pablo Darlan como secretario general, más otra gente que está en las comisiones, como Rodríguez, como Di Forti, como Agustín Bloch, y algunos que por ahí me voy a olvidar, pero, bueno, se ha renovado el plantel y estamos apoyados por los chicos que se fueron, que tuvieron que dejar la presidencia y la vice por Nicosía y Prusky, que me están acompañando para ayornarme un poco en todo el tema, porque no estaba tan empapado, ni tengo los contactos que ellos tienen, que hace seis años que estaban. Mirá, la función principal es que tengamos trabajo y mantener la mano de obra que el gremio textil tiene en Luján, que es mucha, diría que es la más importante de Luján, y que a veces no parece que lo fuera. Por eso yo en particular voy a luchar por mantener los puestos de trabajo, si se puede dignificarlos un poco más, y ampliarlos, porque hay capacidad de ampliarlos. Pero, bueno, estoy empezando a gestionar y estoy empezando a golpearme un poco contra las paredes, pero tengo muchas ganas de hacerlo. ¿Qué importancia, qué magnitud, digamos, tiene esta industria en el partido de Luján? Mirá, es la industria más importante de Luján. Yo por ahí te voy a dar unos números que los que lo escuchen se van a sorprender, pero hay de 103 a 104 pymes, entre más grandes y más chicas, como puede ser el parque industrial o el estampado cotativo, hasta empresas de dos o tres o cuatro empleados, pasando por todos los números de pymes. Incluso hay asociados, hay empresas de afuera, que no son de Luján, que también están asociadas a nuestra Cámara. Empresas grandes, monopólicas. Y la importancia que tiene, yo te diría que es entre un 30 y un 35, un 38% del ingreso bruto de Luján, de la municipalidad, digamos. Así que es muy importante. Por eso yo creo que hay que trabajar mucho, hay que darle mucha bolilla, hay muchos puestos de trabajo. Ya te digo, hay 6.000 directos, más los indirectos. Y si sumamos que cada puesto de trabajo a lo mejor significa una familia, hay muchas familias que viven de gremio textil. Y Luján siempre fue un pueblo textil importante. Y hoy es el más importante del país a nivel tejido plano. Es el más importante del país y tiene una capacidad, y estos son los números que por ahí le van a asombrar a la gente, de hacer 10 millones de metros mensuales de tela. De los cuales hoy se están haciendo, no llegamos a 6. O sea que está creando una capacidad ociosa, importante, a lo mejor por falta de política, a lo mejor también por muchas importaciones que a veces nos perjudican. Y bueno, el trabajo está enfocado en eso, a mantener sobre todo los puestos de trabajo y a aumentarlo. Bien, mañana vamos a tener otro tramo de esta nota realizado con Rodolfo Bianchi, presidente de la Cámara Textil. Vamos a cambiar de tema, vamos ahora a hablar de Federico Guibau, concejal edil del Frente Renovador, que estuvo recorriendo algunos barrios de Luján, donde obviamente se presentan distintas problemáticas. ¿Qué puedes decir respecto a eso? ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Sí, estuvimos en el barrio Parque Laza, estuvimos en Opendor, estuvimos en la Escolita de San Luis Gonzaga, también estuvimos en Cortines. Pero bueno, las realidades son más o menos parecidas en todos los barrios, las mismas necesidades. Quizá ya el vecino va a pensar que uno tiene el cassette, pero esta es la triste realidad de nuestro Luján, ¿no? El zanjeo, la inseguridad, el amelazamiento. Por ejemplo, en el Parque Laza, en Duarte al 1500, hay una fábrica casi olvidada, pero la vereda se ha hecho literalmente una selva. Es una selva y los vecinos tienen miedo por la inseguridad. O sea, palos de la luz caído, eso no tiene la culpa el municipio, tiene la culpa la cooperativa. Ya le estamos haciendo llegar la nota a la cooperativa para que lo solucionen, porque puede pasar una tragedia. Solamente el palo se mantiene por el cable eléctrico. Y no es tan difícil arreglarlo. Eso es lo que más bronca te da a veces, ¿no? Que con muy poquito se solucionan los problemas. Hay una pérdida de agua en Doctor Sala y la calle Duarte, la que te mencioné recién, que ya hace más de siete meses que está. Me parece que con muy poquito se pueden solucionar las cosas. A veces hay que tener ganas también. Pero bueno, nosotros seguimos estando, seguimos escuchando. Como lo dijimos antes de campaña, no vamos a hacer consejales que vamos a venir a calentar la silla, sino que vamos a estar donde los vecinos necesitemos que estén. Sabemos que es difícil a veces, que las herramientas nuestras no son las que tiene el intendente. Que el intendente tiene la decisión de ir y decir vayan y arreglen esta calle, vayan y hagan tal cosa. Las herramientas nosotros del consejo, con el tema del presupuesto, con muchas ordenanzas que se han aprobado, se las hemos dado. Si ellos no pueden gestionar como se tienen que gestionar, es otra cosa. También, como te dije recién, estuvimos en Opendor, en la escuelita de Opendor. Hemos llevado varios artículos deportivos que nos han pedido. Hemos estado hablando. La verdad que es un trabajo social que hace el presidente de la institución. Muy bueno, en la escuelita de fútbol de Opendor. La verdad que tener esa clase de dirigentes en Luján, la verdad que es un orgullo. Cortines está hecho a nuevo. Estuvimos en el Club Social y Deportivo Cortines. Cortines está hecho a nuevo. Nos invitaron y fue una muy, muy, muy grata sorpresa porque el salón de eventos no tiene nada que envidiarles a los salones de eventos de acá del centro. Y es un club. Lo han hecho a nuevo, nuevo, nuevo totalmente. Pero bueno, necesitan cosas. Le demos una mano, bolsa de cemento, chapa, artículos deportivos también. Bueno, vamos a ver si le damos una mano. Sabemos que quizás los recursos, nosotros no contamos con los recursos que cuentan otros partidos políticos. Pero bueno, nuestra predisposición a ayudar está. Así que seguramente alguna mano le vamos a dar. También estuvimos en la canchita de San Luis Gonzaga, en la escuelita de San Luis Gonzaga también. Pedidos varios, pero también, como te dije recién, muy orgullosos de los dirigentes de Luján. Porque con muy poco hacen mucho. Y eso se nota en el día a día del trato con los chicos, de la cantidad de chicos que van a la escuelita. Es importante el trabajo que hacen ellos. Porque si los chicos están jugando a la pelota, están haciendo algún deporte, están fuera de la droga, están fuera del alcohol. Y eso es muy importante. Queremos los chicos jugando a la pelota, queremos los chicos jugando al vole y al básquet, y no lo queremos fuera del alcohol, fuera de las drogas. Bien, vamos a otro material. A lo largo de este verano hemos visto como cablevisión, a través del equipo de zona norte de Estado, en la costa de Atlántica. Y vamos a compartir un momento interesante, que tiene que ver con bautismo de vuelo, con ver a la ciudad feliz desde el aire. Vos ya conocés Mar del Plata, conocés el casino, la playa, la peatonal, toda entera. Pero ¿alguna vez la viste desde el aire? Hoy te propongo venir hasta el aeródromo Mar del Plata, Batán, y así meternos en un vuelo de bautismo, para verla directamente desde las alturas. ¿Cómo es la capacitación de un piloto? Y básicamente todo empieza por una cuestión de tener las aptitudes psicofísicas, hay que hacerse un examen médico previo, antes de poder arrancar, que es una cuestión que exige la Administración Nacional de Visión Civil. Una vez pasado ya esa fase, directamente, bueno, te inscribís en el curso, y iniciás lo que es la fase teórica, para luego empezar ya con lo que es el vuelo. Pues ya si querés, en ese caso, dedicarte profesionalmente, como es por ejemplo mi caso, necesitas licencia de piloto comercial, y en ese caso, si requerís de más horas, vas sumando horas, en este caso serían de unas 200, y así diferentes tipos de licencias, hasta la de línea aérea, que es la que más horas te exige. ¿Y vos cuántas tenés? ¿Vos ya las repasás? Estamos ahí, estamos cercanos de las mil. Sí, sí. Ah, bien, o sea que tenés horas de vuelo, más que en tierra estuviste básicamente. Bueno, bastante, bastante, sí, se hace lo que se puede, pero sí, se intenta volar lo máximo posible. Bueno, a ver, Mario, un abrazo, obviamente, de las instalaciones de la escuela. ¿Querés que empecemos a repasar un poquitito? ¿Nos vamos metiendo y vamos viendo? Bueno, Mariano, ahora estamos dentro de la escuela directamente con un simulador de vuelo, que es bastante nuevo aparte. Sí, así es, es verdad, es la última adquisición que hemos tenido acá en MDQ Servicios Aéreos, es único acá en toda la zona, es un simulador que simula un avión turbohélice. Uno viene acá y empieza a simular como si estuviese volando, digamos, con la misma técnica, digamos, que uno usa en un avión, digamos. Exactamente, tal cual, es para practicar sobre todo todo lo que son los procedimientos instrumentales, aproximaciones instrumentales, salidas, llegadas normalizadas, y después, bueno, ya específicamente, cómo operar un avión de altas prestaciones como es un turbohélice de Beechcraft 350. A ver, ahí vemos en la pantalla, digamos, que hoy está soleado, digamos, pero eso también se puede modificar para que sea, depende del clima, los vientos, todo eso, o no? Sí, sí, exactamente. Nosotros, por ejemplo, bueno, ahora ves la pantalla que está el día perfecto, pero tenemos la posibilidad desde unos mandos que están al lado acá de la cabina, de ir monitoreando y, bueno, ir cambiándole quizás la climatología o darle incluso fallos de algún instrumento, de motor, cosa de poder practicar diferentes procedimientos. ¿Esto es la previa, digamos, a agarrar un avión o uno puede, digamos, ya haber volado y también ir practicando acá? Se pueden hacer ambas cosas, se puede tanto hacerlo para poder practicar justamente procedimientos instrumentales como también si ya sos piloto, bueno, para hacer refrescos, por si se van olvidando, realmente lo nuestro, nuestra carrera es de estar todo el tiempo actualizados. Entonces, sí, hay que ir practicando periódicamente sobre todo este tipo de procedimientos. Desde el simulador de vuelo pasamos directamente a la clase, porque ahora, claro, viene la parte teórica y hay teoría también en la aviación. Así es, básicamente se inicia siempre por la parte teórica, cosa de, bueno, ir adquiriendo todos los conocimientos que se han faltado para justamente después poder iniciar la fase de vuelo. ¿Qué se enseña en la teoría básicamente? Todo lo que son las asignaturas propias de la carrera, desde navegación general, meteorología, performance, aerodinámica, comunicaciones, o sea, es un abanico factores humanos, todo lo que puede englobar a la operatividad del vuelo, ¿no? Es un curso que dura más o menos unos nueve meses, a partir de marzo hasta diciembre, lo hacemos cada año y, bueno, ahí es donde se tiene que formar el futuro piloto en todas estas cuestiones que van a afectar en el futuro. Bueno, Mariano, se hicimos toda la parte teórica, yo tengo unas ganas directamente de salir al aire que no puedo más. ¿Vamos directamente a la parte práctica? Perfecto, vamos entonces y ya ven Mar del Plata desde el cielo. Espero que les guste. Vamos. Comencemos por lo básico directamente. Yo vengo y digo, bueno, quiero hacer un vuelo de bautismo, quiero empezar a recorrer un poquitito los aires, los cielos, ¿cómo hago? Lo más típico es salir hacia el Faro, hacer toda la línea de costa de Mar del Plata, que se vea toda la ciudad desde arriba, se pueda disfrutar un poquito de la panorámica o si no, hacia la zona de Sierra de Las Padres, Laguna, que es también la otra área de vuelo para este tipo de paseos aéreos. ¿La reacción de la gente, ¿cuál es? Porque digo, por ahí mucha gente viaja con aviones, ¿verdad? Hice un vuelo comercial por ahí de un destino a otro, pero esto es diferente, no es convencional como un avión, digamos. Es totalmente diferente porque bueno, en los aviones grandes quizás no tenés tanto la sensación del vuelo o no podés disfrutar del paisaje. Realmente volando en este tipo de aviones pequeños o de bajo porte se disfruta mucho más, tenés mucha más cercanía con el entorno, entonces bueno, la gente lo disfruta. Con el tema del tiempo, del clima, digamos, ¿cuáles son las condiciones por ahí que tienen que haber justamente para poder volar estas máquinas? Y buscamos básicamente tener días claros, que sea con viento calmo, que las condiciones sean lo suficientemente tranquilas e ideales para poder disfrutar justamente del paisaje y que la gente recomiende, ¿no? A conocidos de también venir a volar. A ver, igual con vos tenemos toda la plena confianza así que no pasa nada, digamos, un poquitito de nubes o vientos, depende de eso, más del viento, de las nubes, de la lluvia, ¿de qué depende? No, depende un poco de todo, sobre todo del viento básicamente porque es lo que es nuestro medio, lo que más nos afecta y bueno, si está turbulento no se disfruta tanto lo que es el vuelo, pero no, las condiciones generalmente son de tener buena visibilidad y la verdad que Mar del Plata es un entorno ideal para hacer un paseo aéreo. A ver, con respecto a esta aeronave, ¿cuáles son, digamos, las propiedades, vos como experto, ¿qué sabés? Este es un modelo americano, es de la casa Piper, concretamente es un PA-28 Cherokee, es un avión de cuatro plazas, monomotor, a la baja, muy seguro en su categoría y aproximadamente vuela unos 100 nudos de vuelo crucero que son unos 180 kilómetros por hora. ¿Y la altura básicamente que alcanza? Normalmente para hacer lo que son paseos aéreos o vuelos de recreo estamos volando unos 2000 pies, unos 700 metros aproximadamente. ¿Y cuánta gente puede entrar, digamos, en la avioneta? Además del piloto tiene capacidad para tres pasajeros, adultos, sin ningún tipo de problema, es un avión realmente muy cómodo. Bueno, Mariano, todo explicado entonces, ¿te parece que nos subamos al avión directamente y vayamos con nuestro vuelo de bautismo? Dale, ¿cómo no? Así vamos a pasear un poquito por Mar del Plata. Me encantó. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahí veíamos entonces este vuelo de bautismo para el equipo de cada edición de Zona Norte. Vamos a cambiar de tema. Verónica Bernaldey es inspectora jefa distrital, estamos hablando de educación y en general Rodríguez se produjo en el polideportivo el cierre de las escuelas de verano. Sedes de Estado, escuelas abiertas de verano 2015. Este programa ya tiene varios años y la propuesta del encuentro es una propuesta que también sostenemos en el tiempo. Para que los chicos vengan a disfrutar de las piletes y de lo que es el espacio del polideportivo. el polideportivo no es de la dirección que dan de escuelas es del municipio pero hemos hecho un acuerdo con deportes para que puedan disfrutar todos de este espacio. Las piletas son las que se están habilitadas especialmente y acá tenemos una de las bases en lo que sería el CEF, el Centro de Educación Física Número 78. Bueno, estas actividades justamente vienen a reforzar o a darle un espacio en verano justamente es una continuidad de las escuelas comunes pero en términos recreativos en términos lúdicos en términos de una actividad más libre pero artística musical y de lo que es la construcción de las ideas corporales en la misma escuela pero no son las actividades curriculares específicas donde los chicos a veces no se sientan cómodos durante el año pero bueno estas son actividades lúdicas y recreativas así que los chicos van con otro gusto con otro placer y es mucho más libre el encuentro y todos modos notamos que bueno poco menos en el verano han incorporado o han integrado actividades quizás de como para que los chicos vayan tomando conciencia con determinada un tema ¿no? o responsabilizando así en otros lugares aprovecharon también este espacio sí 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 bueno hubo por ejemplo en este espacio específico un encuentro a partir de lo que es la procuraduría la provincia y se trabajó sobre derechos humanos trabajando el concepto de derechos trabajando lo que es el derecho para el niño o tal vez proyectando a futuro lo que es el sostenimiento del propio derecho ¿no? y la construcción del derecho de la sociedad así que esa es una tarea que se hizo acá parece una tarea sencilla pero en realidad es una tarea proyectiva y tiene que ver en el campo curricular del invierno el trabajo de construcción de la ciudadanía igualmente todos estos espacios de construcción de la ciudadanía en razón de que acá vienen, compartimos nos solidarizamos nos organizamos compartimos un encuentro en teatro como vivo hoy son todas esas actividades que llevan a la construcción de la ciudadanía para venir hoy acá los niños han hecho un gran esfuerzo viajaron en el colectivo buscaron los boletos se organizaron con anterioridad los padres nos firmaron las autorizaciones pero bueno el encuentro valió la pena ¿no? y son todas tareas que vamos a hacer durante nuestra vida así que bueno es así esa clase fue específica en este lugar en lo que es la base del ser esperamos poder difundirla al resto de la sede ¿no? porque ha sido muy apreciado por el grupo de chivos que participó bueno fue importante por otro lado bueno ingresando ya lo que tiene que ver más con las actividades más formales aclaro también Cecilia que tenemos los niños integrados directamente es decir los chicos con dificultades motoras o los chicos de las escuelas especiales que se han acercado a cualquiera de las sedes se incorporaron directamente ¿eh? así que ya que la escuela de verano se extiende hasta el 13 de febrero ya que estamos informando a la comunidad por si hay algún padre que considera que quiere incluirlo en alguna escuela de sus barrios que haya sede de escuela abierta de verano puede hacerlo igualmente todos los que vienen acá a la pileta realmente la actividad es superadora porque hay una actividad con una propuesta de actividades acuáticas que para los niños que tienen una dificultad motora realmente los ayuda favorablemente bueno, pero desde la inscripción por cierto siempre los aportes también ¿no? acompañando todas esas cosas sí, sí, sí en este año no tenemos maestros directamente de ayuda uno a uno porque los niños que se han incorporado no han requerido una asistencia de uno a uno pero sí tenemos profesores de educación física que están algunos de ellos ¿no? que trabajan en especial y que tienen una relación más fluida además la idea es que los chicos especiales se integren centralmente es un concepto hacia el que nos hace un avance hace ya unos años Muy bien vamos a conocer cuáles son las farmacias que están de turno vamos a comenzar con Luján allí tres farmacias lo están haciendo esta mañana 8 y 30 son farmacia Amado con dirección en 25 de mayo número 574 farmacia del Bicentenario con ubicación en San Martín al Mil también lo hace farmacia Jorge ubicada en Libertad 1344 en Jauregui lo está haciendo farmacia Vitulio ubicada en 25 de mayo número 11 ahí estamos viendo en General Rodríguez están de turno farmacia Franco ubicada en Avenida Italia al 800 y también farmacia de Avenida Irigoyen concretamente ubicada en Avenida Bernardo de Irigoyen 1454 muy bien de esta manera le vamos poniendo punto final a esta edición de información de noticias en la pantalla de Calvisión nos encontramos en cualquier momento que la pasen muy bien que la pasen muy bien nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.